Persiano Stauste, Luz Clinic y Conservas Pedro Luis les ofrecen este espacio. El Palacio de Navarra, donde van a ser recibidos por la presidenta del Ejecutivo Foral por Usué Barcos y ahí está nuestra compañera Sofía Urbiola. Esperemos, no sé, si con más ambiente que anteriormente. Sofía. Así es, muy buenas tardes de nuevo. Pues como podéis ver a mis espaldas aquí ya hay bastante más ambiente que hace unos minutos. A falta solo de un cuarto de hora para que lleguen los jugadores, esta calle como veis ya está a rebosar. Tenemos a mis espaldas unos jóvenes que nos van a dar su opinión. A ver, contadme un poquito. ¿Quién es vuestro jugador favorito? Jumillar. Jumillar. Cada uno tiene el suyo, por lo que veo. ¿Por qué os gusta tanto Osasuna? Porque es el nuestro equipo favorito. El nuestro equipo favorito. ¿Y por qué? ¿Por qué es el favorito? Porque juegan muy bien, ¿a que sí? ¿Y cuánto rato lleváis esperando aquí? Contadme. Desde las cinco y cuarto. ¿Y qué les vais a gritar a los jugadores en cuanto les veáis pasar por aquí? No sabemos. ¿Algún grito de apoyo seguro que cae? ¿Verdad que sí? Venga, pues disfrutad mucho. Tenemos también más gente que nos quiere contar sus experiencias. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Cuéntame un poquito, ¿cuánto rato llevas aquí? Pues ya llevo un buen ratillo, ya por menos media hora o cuarenta minutos llevaré ya. ¿Y merece la pena esperar por ver a Osasuna llegar? Por supuesto que sí. La verdad es que sí. Mucho merece la pena. Después de todo el año sufriendo, pues ya toca disfrutarlo ahora. ¿Y por qué merece subir a primera Osasuna? Cuéntame. Porque es donde nos merecemos estar, sinceramente. Ahí es donde deberíamos estar siempre. ¿Lo merecen los jugadores y también la afición? Hombre, por supuesto. Vale, muchas gracias. Pues estas son algunas de las palabras de los seguidores aquí presentes. Aquí tenemos también a Izan, ¿verdad? ¿Qué tal, Izan? Bien. Cuéntame un poquito, ¿quién es tu jugador favorito? Lío. ¿Y qué le vas a gritar en cuanto le veas pasar por aquí? Lío. Y por aquí, ¿quién es el jugador favorito de esta pequeña? Ali, dale. Ay, mira qué bien. Pues nada. Porque Osasuna es el mejor y siempre lo va a hacer. Y nunca falla porque siempre es el mejor. ¿Y por qué es el mejor Osasuna? Porque gana tres de los partidos. Pues como veis, estas serán las palabras de la cantera del Club Rojillo. Como veis, el ambiente crece por momentos y la emoción es máxima. Está todo el mundo impaciente por recibir ya a los jugadores del Club Atlético Osasuna. Pues sí, la verdad, como vemos, Sofía, muchísima gente. Oye, ese último niño, fichalo para zona mixta dentro de un par de años, que tiene madera para acompañarnos. Muchísimas gracias. Y sobre todo, daros crema, ¿eh? Daros crema, que hace mucho sol. Así es, así es. Me guardo su contacto y también os echaremos crema, que aquí está pegando bien fuerte. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sofía Urbiola, ahí en el Palacio de Navarra, donde esperemos que lleguen. Pues faltan diez minutos para las seis. Ha empezado con un poquito de retraso, cosa que era algo de suponer. Pues bueno, no se preocupen porque se los vamos a ofrecer. Mientras también nos gustaría recordar, y queremos recordar también, la noche vivida ayer en la Plaza del Castillo. Esa celebración del ascenso del conjunto rojillo a eso de las once menos cinco de la tarde era cuando acababa ese Albacete Granada. Victoria de los Nazaríes que certificaba este ascenso a primera división y con el que arrancaba una noche muy especial en Pamplona. Apoteosis cuando los jugadores de Osasuna pisaban la Plaza del Castillo pasada la medianoche. Cuatro mil personas jaleaban a la plantilla y el rojo de las bengalas inundaba la plaza. Rápidamente los cánticos más oídos en el Sadar se hacían su hueco. Discursos hubo pocos. El de Brandon en Euskera Y el del Capitán Oyer, breve pero conciso. ¡Lo hemos conseguido! ¡Los Dudu! ¡Golos Asuna! El entrenador Arrasate lo primero que hizo fue acordarse de los que también han sido parte del equipo esta temporada y de su cuerpo técnico. También Braulio y Kata. ¡Lololololo! ¡Eta jocalaría! ¡Lololololo! Roberto Torres cogió varias veces el micrófono para jalear a la plaza. Cuando estábamos en segunda, Osasuna, tú eras el mejor. El jugador de Arras es uno de los cinco componentes de la plantilla que ha vivido los dos ascensos recientes. De los pocos futbolistas que en la historia de Osasuna se han subido en más de una ocasión al kiosco de la Plaza del Castillo. La fiesta para los jugadores había empezado nada más pitar el árbitro el final. ¡Volveremos! 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 Un grupo de aficionados les daba un adelanto de lo que les esperaba al acercarse a cantar hasta el estadio. ¡Volveremos! 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 Y así transcurrió la noche del octavo ascenso de Osasuna. Luego vamos a ahondar en más detalles que nos dejó esa noche en la Plaza del Castillo. Y sobre todo, aunque no se dijo mucho, no hubo demasiado speed, demasiado discurso, pero sí que hubo bonitos detalles que luego destacaremos. Porque ahora nos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde ahí está nuestro compañero Fermín Las Peñas. Hemos visto, ¿eh? Como en apenas 20 minutitos crecía muchísimo el ambiente en el Palacio de Navarra que nos traía Sofía Urbiola. Y no sé yo si en el Ayuntamiento ha crecido ese ambiente en la plaza. Fermín. Bueno, no en la misma medida, porque aquí aún queda todavía más rato hasta que llegue la expedición de Osasuna. En torno, ya hemos dicho, en torno a las 7 y cuarto, pero sí vamos viendo que la plaza va cogiendo color, como no podía ser de otra manera, color rojillo, color de las camisetas de Osasuna, que lo están impregnando todo. Desde las 4 y media ya había gente, muy poquita, eso sí, colocándose en la primera fila de las vallas y ya va llegando poco a poco más aficionados rojillos que no quieren perderse este momento del ascenso desde aquí, desde la plaza del Ayuntamiento, que luego suele recordarse porque la verdad que suele dar para muchas anécdotas, sobre todo si el speaker de Osasuna está inspirado en sus palabras y en sus presentaciones, como ocurrió, por ejemplo, hace tres años con Edu y bueno, y eso siempre da pie a muchos cánticos y a muchas risas y a pasarlo, pues de lo que se trata, a pasarlo bien en este rato en el que estén aquí los jugadores que eso sí, previamente recibirán también las palabras de agradecimiento y de enhorabuena del alcalde de la ciudad, de Joseba Sirón, que lo recibirá en este salón de recepciones, para luego salir a los balcones de la primera planta y ahí, pues bueno, tener ese momento de confraternización con todos sus aficionados que, como hemos visto, pues ya van llenando poquito a poco, eso sí, la plaza del Ayuntamiento. Repetimos la hora, siete y cuarto, hora estimada de llegada de aquí, de toda la expedición. Muchísimas gracias Fermín, luego iremos viendo cómo, oye, Poliki Poliki, poco a poco, Borca, se va sumando la gente en la plaza consistorial, como mira, ahora hay muchísima más, está siendo exponencial el crecimiento del ambiente, en el Paseo Sarasate, ahí vemos donde el Palacio de Navarra, ese balcón hay que decir, que al igual que el año pasado, ahí no se van a asomar, hoy toca solo en la plaza del Ayuntamiento y fijaros, hay muchos rojillos y rojillas que a las seis, menos cinco, menos seis minutos de la tarde, pues un martes festivo, lunes festivo, martes festivo y no se trabajan toda la semana. ...en la capital de Navarra, pero desde luego por la tarde se va a tornar una fiesta y no esperamos menos que lo que sucedió hace tres años, y es que ese Paseo Sarasate se llene de rojillos y rojillas y lo mismo la plaza del Ayuntamiento. Imágenes bonitas las que vamos a vivir y las que vamos a ver en las próximas horas, aquí en Navarra Televisión también, seguiremos viendo estas imágenes porque merece la pena, la verdad es que es precioso en un día como el que está en Pamplona, ver las calles teñidas de los colores de Osasuna, y bueno, vamos, esto es para guardarlo en la retina durante muchos años, porque esperemos que el próximo ascenso tarde y tarde, tarde mucho, será buena señal que Osasuna se ha estabilizado en Primera División, es lo que yo creo que queremos todos, porque va a ser algo muy importante para Osasuna, para ya de una vez por todas poder recuperar aquel terreno perdido, nunca mejor dicho, y estabilizar económicamente a Osasuna, socialmente también, porque al final no debemos de olvidar que siempre también va de la mano un poco esa cohesión social de la estabilidad económica y el estar en Primera es lo que nos va a permitir, estamos hablando de que el año que viene ingresos de televisión va a ser el año donde más se va a pagar y Osasuna, pues bueno, se estima que van a ser 50 millones de euros, que eso multiplica o por los años que podamos estar en Primera, pues puede ser una inyección muy importante para estabilizar, como digo, económicamente a Osasuna. Esperemos que muchos años, porque Miguel Roberto Torres decía que este va a ser, o esperaba, al menos deseaba su último ascenso, y no porque se vaya a retirar, que aún le quedan años, sino lo que significa, que Osasuna permanece de nuevo en Primera, una buena atacada como anteriormente. Sí, bueno, al hilo de esto Martín decía unas cosas en el último ascenso, decía una cosa muy interesante, decía, no tenemos que perder la cabeza, Osasuna está dentro de los siete primeros equipos de Segunda y dentro de los diez últimos equipos de Primera, ¿no? Ahora vamos a ser cola de León en lugar de cabeza de Ratón, pero yo creo que si se hacen las cosas bien, si se plantea una plantilla con solvencia, con, bueno, bien confeccionada, yo creo que podemos estar muchos años en Primera División. Fijaros que la etapa de Izco, creo que fueron casi 13 temporadas o 12 temporadas, yo creo que podemos, con una buena planificación, con el apoyo a la afición, con una estabilidad institucional y económica, yo creo que podemos batir esta vez el récord de años en Primera División. Hemos batido el récord de partidos ganados en el SADAR, yo creo que ahora podemos ir ya por otro récord que sea el de años consecutivos y seguidos en Primera División. Oye, mira, si se igualan el número de años en Primera División consecutivos al número de victorias seguidas que ha logrado Osasuna esta temporada, que de momento son 15, ya se igualaría ese récord, porque tras la última efímera experiencia que tuvo Osasuna en Primera, bastante triste recuerdo, con tres entrenadores, con el director deportivo acabando de entrenador, un poco a la desesperada y un poquito bastante, pues, trágico, diríamos así, nunca Osasuna ha estado más de esas 14-15 temporadas consecutivas en Primera División, porque las dos anteriores experiencias, quitando esta última E, o sea, la segunda y la tercera anterior, fue justo exactamente esos años. Nunca se va, hay una barrera ahí que Osasuna no ha podido pasar, María. Bueno, pues a ver si Roberto Torres ha dado en el clavo y también dice que este va a ser el último ascenso, como ha dicho también Gorka. Y, bueno, aquí los años que más estemos en Primera, más nos consolidemos, es verdad que lo hemos pasado muy mal años atrás, ahora ya parece que estamos sacando la cabeza allá para ir a todo, que sea tranquilidad y que todo vaya bien, y que sea celebrar cosas buenas y positivas que ya tocaba. Y luego antes decías que los jugadores van a salir al balcón del Ayuntamiento. Ayer las primeras palabras de Roberto Torres, en una entrevista en el Sadar, le preguntaron si le gustaría tirar el chupinazo. A mí también. Y dijo que si hacía falta, lo pedía de rodillas. Con lo cual, digo, igual lo mismo, lo mismo, si las candidaturas, no sé si se ha cerrado y ya estaban ahí, ya se ha cerrado. Sí. A la limón, a la limón, lo quería tirar con hoyero, y yo también me ofrezco, ¿eh? Hacemos ahí un trío para tirar el chupinazo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, y no me queda como tenemos hoy. Hoy van a pasar muchos amigos por aquí también, por el Plato de Navarra Televisión. Más que agradecer a Gorka Aspiroz, a María Oiko Echea y a Miguel Lazcona, que hayáis estado también esta tarde disfrutando de un bonito día, como es una bonita fiesta de fin de curso, la que tenemos aquí también nosotros. Chicos, muchísimas gracias a los tres. Un placer. Muchísimas gracias. Lo dicho, hacemos una brevísima pausa y reanudamos con nuevos invitados. Persianas Tauste, Luz Clinic y Conservas Pedro Luis les ofrecen este espacio.